Ya. Me asumió a un hombre de él cuando tenía como 8 años y me lo iba aprendiendo para que... porque... ¿Quién le quería sacar a él? Trepazo. Trepazo. Fue un muy de suicidio, porque lo atacaron a los títulos y lo apuestaron de educación. Luego no había hecho nada, le dije a su la misma, y le dije que no, pero parece que... ¡No! No, 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 no. Trepazo. 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 Ojalá que cuando mires a tu alrededor, no notes que la vida se te fue. Que la hora de tu hora no me dejen ver, el paso de los años en tu piel. Y ojalá que en el momento del año, me recuerdes como te recuerdo yo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. El cigarro siempre gana, y esta vez también, no te culpes, yo he tomado un beso, y ojalá en el momento del año, me recuerdes como te recuerdo yo, ¿Quién más que tú, una paella y un hombre, abres la tierra sin arable y sin tractor, ¿Quién más que tú, trabaja el año nuevo, ¿Quién más que tú, me dais el cielo, para sembrarlo entero? Y ojalá cuando mires a tu alrededor, simplemente te presenten a ver, que el Señor te dé su mano, y acabes de él, te enteres que tú, entonces, será mi bien. Y ojalá que en el momento del año, me recuerdes como te recuerdo yo, ¿Quién más que tú, con una paella y un sombrero? Y ojalá que en el momento del año, me recuerdes como te recuerdo yo, ¿Quién más que tú, me dais el cielo, para sembrarlo entero? Y ojalá que en el momento del año, me recuerdes como te recuerdo yo, ¿Quién más que tú, me dais el cielo, para sembrarlo entero? Y ojalá que en el momento del año, me recuerdes como te recuerdo yo, ¿Quién más que tú, me dais el cielo, para sembrarlo entero?